Imagínate que de la noche a la mañana un montón de personas desconocidas comienzan a soñar contigo. Ese fenómeno hace que puedan reconocerte en la calle y de alguna manera te vuelves viral sin explicación lógica alguna. Esto es justo lo que le sucede al personaje de Paul Matthews, interpretado magistralmente por Nicolas Cage. Un profesor universitario de mediana edad con una vida común y algo carente de personalidad comienza a experimentar un extraño fenómeno al enterarse de que varios de sus alumnos y gente desconocida lo han soñado en repetidas ocasiones. Al principio el hombre solo aparece y desaparece en sus sueños sin hacer absolutamente nada. Pero después de un incidente con una fanática, los relatos empiezan a volverse un poco más y más turbios al grado de convertirse en verdaderas pesadillas. De hecho los involucrados ya temen por su vida al verlo. Esto afecta directamente a la vida de Paul y su trabajo e incluso también a su familia. El cual pues al principio vio toda esta notoriedad y fama como una oportunidad más para escribir un libro y sentir pues algo de reconocimiento por lo que ha hecho en su vida cotidiana. Sin embargo ahora todas esas personas que lo hicieron viral no solo tratarán de arruinarle la vida, sino que también lo cancelarán en redes sociales, acosarán a sus seres queridos por el simple hecho de aparecer aleatoriamente en los sueños de miles de extraños sin razón lógica para el mundo e incluso para él mismo. Esto hace que Paul afronte las consecuencias de su repentina fama en un mundo donde la cultura de la cancelación se ha vuelto común y bastante destructiva. El hombre de los sueños con Nicolas Cage es tan extraña como su protagonista, además de tratar varios temas y fenómenos sociales interesantes en su tesis. El más sonado es la referencia que hace a una creepypasta de internet difundida por el italiano Andrea Natella, quien en 2008 creó el sitio web Everdream This Man, donde un extraño personaje masculino aparecía dentro de los sueños de diversos pacientes a partir del año 2006 de manera colectiva alrededor del mundo. En 2009 This Man, o Ha Soñado a Este Hombre, se viralizó tanto en redes y medios de comunicación que se elaboraron teorías al respecto del sujeto creyendo incluso que era una manifestación de Dios o la divinidad. Sin embargo, todas estas teorías en los sueños colectivos de miles de personas nunca han sido confirmadas ni tampoco la identidad del sujeto. A diferencia de esto, la cinta mezcla elementos fantásticos, drama y temas oscuros de la vida moderna. El Hombre de los Sueños también toma como inspiración testimonios de profesores que denunciaron ser despedidos por hablar de la cultura de la cancelación abiertamente y de las consecuencias que implica funar o cancelar a una persona en la vida real. El propio director Christopher Borgley ha mencionado que algunos de estos testimonios llamaron su atención al momento de trabajar en el guión de Dream Escenario. Y dice que hubo un profesor en particular que lo inspiró bastante, ya que el hombre lo habían despedido y acudió a un podcast para desahogarse y decir que en realidad pues él era un genio, un incomprendido, y que le robaron el premio Nobel por un trabajo que ni siquiera había empezado a escribir. Caray, esta historia tiene mucho que ver con la película, tienen que verla. También temas como la crisis de la mediana edad y la falta de reconocimiento por cosas que posiblemente mucha gente nunca se atreverá a hacer en su vida por miedo o por el simple hecho de qué dirán los demás, son parte del drama de esta provocativa cinta que nos saca de lo convencional desde que comienza. Como siempre, pues tenía que ser manufacturada esta joyita por A24, esta productora que al menos hasta el día de hoy nos ha presentado cintas intrigantes, arriesgadas y fuera de lo común, que dejan al espectador siempre pensando, reflexionando acerca de ellas. Esperemos que esto siga, porque el modelo de negocios de A24 ya anunciaron que va a cambiar por algo mucho más comercial, pero ojalá y sigan manteniendo su estilo de darnos algo diferente. Por supuesto, no sería tan magnífica sin la maravillosa actuación del sexagenario ya Nicolas Cage, el cual le da vida a este donadie llamado Paul Matthews y lo va transformando de manera muy pero muy peculiar a lo largo de toda la película. Y bueno, pues se nota claramente cómo disfruta cada faceta de su trabajo, sin importarle a este hombre si es un blockbuster lo que agarra o una película de bajo presupuesto. No por nada, El Hombre de los Sueños le valió una nominación en la categoría de Mejor Actor Principal de Comedia o Musical en los Globos de Oro justamente del año 2024. Mi calificación para El Hombre de los Sueños es un ocho cerrado. Una película que no creo que sea apta para todos los públicos por el extraño guión que maneja, temas poco convencionales y ese mix raro entre comedia, drama, intriga, misterio y hasta elementos fantásticos que no muchos podrán digerir tan fácilmente. El final, aunque no podría definirlo como interpretativo tal cual, creo que algunos se podrían quedar con dudas de qué fue exactamente lo que pasó o provocó el fenómeno. Fuera de eso, francamente, me parece que es una película muy original con una interpretación magistral de Nicolas Cage que le dieron 91 incluso en Root & Tomatoes. Digo, la gente le dio por ahí 60, pero caray, si eres fan de este hombre no te la debes perder, el cual pues cada día parece que quiere resurgir y resurgir un poco más y más, ¿no? Con los papeles que ha tenido últimamente. No sé, soy especial, creo que. ¿Qué tal si ahora ustedes me dicen cuál es la película favorita de Nicolas Cage que tienen, la más rara que se encuentren por ahí? Y si tienen muchos comentarios de esa misma película, posiblemente la reseñemos en el canal. Recuerda que puedes apoyarme también haciéndote miembro o dejando un super chat con la cantidad que tú gustes. Recuerda que para hacerte miembro necesitas presionar el botoncito azul y ahí por una mínima cantidad mensual puedes apoyar el canal. Tienes la oportunidad también, si me apoyas constantemente o eres miembro, de elegir una reseña cada cierto tiempo. Así que, bueno, pues aprovecha este beneficio para que tu película sea reseñada aquí en el canal. También puedes suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Eso es totalmente gratis y puedes dejar un like también si gustas. Mi nombre es Nes, gracias por compartir, que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye.